¡Suscríbete al canal! Porque saben que no van a sacar mucha taja de esa empresa Es muy típico que cuando sale un videojuego nuevo Sale al final del trailer Pues las notas que han recibido de los medios de comunicación Ya sea 3D juegos, GameSpot y demás Como que esta revista me ha dado un 9 Esta de un 10 a mi videojuego Para que vea la gente que es un juego muy bueno Bien, muchas revistas os vais a dar cuenta De que son más hipócritas que yo que sé, ¿sabes? Se puede decir que han intentado Hundir a Nintendo pero muy descaradamente Con la Wii U, ya sabéis que Wii U fue una consola Que no vendió mucho porque No triunfó en el mercado, su concepto No cuajó, la gente no lo entendió Y no lo compró directamente Pero eso no quiso decir que la consola fuera mala Ni mucho menos, de hecho tuvo unos juegos muy buenos A tal punto de que Nintendo se ha lanzado Ahora a la piscina y está sacando estos juegos Rehechos en la Nintendo Switch Por ejemplo, el Mario Kart 8 Deluxe, el Donkey Kong Country Tropical Freeze, el Pokémon Tournament Y demás, son juegos que fueron Muy buenos y que están adaptando a la consola Para que no caigan tan rápido en el olvido Porque lo valen Hay otros juegos como, por ejemplo El Call of Duty Que es un juego de mierda Cada año es el mismo juego O Assassin's Creed hasta el año pasado Que eran juegos súper mal hechos Recibían notas súper buenas Porque eran, digamos, sagas comerciales Sagas que movían mucho dinero, ¿verdad? Y las empresas, pues obviamente Les daban muy buenas notas A pesar de que el juego fuera una puta mierda Por ejemplo, Assassin's Creed Origins Es un juego bastante bueno Pero si lo comparamos con el Unity Que la nota es prácticamente idéntica Es que dices tú Son dos juegos completamente diferentes Dos mundos Uno es el puto juego hecho de chapuza Y el otro, digamos, no una obra maestra Pero un juego que han aprendido los errores, ¿verdad? De que no hay que sacar sus productos tan rápido Y demás Pues bien, dices tú Bueno, son dos juegos que han cambiado mucho Y las notas son prácticamente idénticas Vamos a pasar a Nintendo ahora Porque esto es bastante WTF Os aviso de que os llevéis las manos en la cabeza, ¿vale? Hay muchos juegos de Nintendo Como por ejemplo el Mario Kart 8 Deluxe Que son juegos que mucha gente los clasifica como para niños, ¿no? O juegos mediocres Porque tienen notas muy bajas Como por ejemplo el de 6, 7,5 Bueno, notas que a mi parecer No tienen nada que ver con lo que es el juego Porque yo tengo los juegos tanto en Play 4 O sea, como en Play 4, madre mía Como en Nintendo Switch Como en Wii U Los dos juegos y son prácticamente idénticos Y vamos como por ejemplo El Digital YW Adder Que es una entrevista americana Le dio un 7 en Wii U Y en la Nintendo Switch un 9 Dos puntos de diferencia Seguimos Esta revista no es la Miss La única, ¿eh? EGN Otra empresa que le dio un 7,5 Y la Switch un 9 O sea, hostia Otra revista Nintendo World Report 7,5 8,5 En Switch O sea, un puntaco de diferencia Lo mismo Games Radar Un 8 Y ojo al dato, ¿eh? En Switch un 10 ¿Qué está pasando aquí? O sea, están sacando el mismo puto juego En Switch Y en Wii U Y estamos viendo unos cambios de notas impresionantes A diferencia de Assassin's Creed, por ejemplo Que fueron dos juegos completamente diferentes Uno ultra malo y otro mucho mejor Eran notas muy parecidas ¿Qué está pasando aquí? Pues otra cosa que voy a decir No os quedéis con esto Porque hay más juegos que han sufrido esto de Wii U O sea, no es el único que dices tú Hostia, bueno, el Mario Kart es un juegazo Pero seguro que es el único para nada El Pokémon Tournament en Gamer.no 7 En Switch 8 En otra revista, por ejemplo 7,5 En Switch 8,5 Es que son un punto de diferencia Es una pasada Pero aún no Pasamos atrás ahora Es un juego Que se puede decir que no es nuevo del todo Pero es una secuela del primero Que es el Splatoon Es un juego que me gustó Mogollón Creo que es el juego que más os he echado a la Wii U Y en Wii U El Impulse Gamer le dieron 7,2 Al Splatoon 2 Que yo me atrevo a decir Que iba a ser un juego para Switch Un 8,8 Hostia, tú Que es más de un punto de diferencia O sea Estamos hablando que El juego va a ser como amarillo Como diciendo El juego es un poco mediocre A ser ya un 8,8 O sea What the fuck, tío O sea Dices tú No es normal Dices tú Bueno, vale Igual es la única empresa Para nada Otra revista 7,2 Y en Wii O sea, Nintendo Switch 9,2 Dos puntos de diferencia Y bien Ahora vamos a pasar al último Al último ejemplo Que quería hablar Que es sobre el Donkey Kong Country Tropical Freeze Que es el último DLC O sea, el DLC El último juego que ha sacado La Nintendo Switch Como remake O remaster Perdón De Wii U Que por ejemplo GameSpot Que es una revista muy famosa Que tiene bastante de influencia En YouTube Y en, digamos En Internet En Wii U le dieron Un puto 6 Un 6, tío Y en Switch Un 9 Tres puntos de diferencia Es el puto mismo juego Con el Funky Mode Que es un modo que vas con Funky Kong Encima de una tabla de surf Lo mismo Saltando a plataformas Es que es el mismo puto juego O sea Que sí que entiendo Que Switch sea consola portátil Y sobremesa a la vez Que sea híbrida Que dé mucho juego Pero ni de lejos Puedes puntuarte Con tanta diferencia A un videojuego Que es el mismo En un sitio Y en el otro Es que aquí Gato encerrado Y es que lo veis Con estas evidencias Grandes empresas Que sacan sus juegos Y venden millonadas Les damos muy buena puntuación A ver si sacan En su video Y pues Nos hacen algún favorcillo Económico Y empresas como Nintendo Que estaban triunfando Pues bastante poco Con la Wii U Pues le damos la apuñalada Y estos juegos Son una puta mierda Te los quedas para ti Para tu puta casa ¿Sabes? Y de repente la Switch Triunfa en el mercado Y hostia Este juego es una puta joya O sea Tienes que comprarlo ya Es lamentable Porque yo creo que Los medios de comunicación Son la mayor mafia Que en los medios de videojuegos O sea Es que se ve con estas evidencias ¿Cómo es posible que Un juego siendo igual Cambie tanto De uno a la otra? Es que no lo entiendo Y mucha gente ya sabrá Que esto es una puta mierda Y que no hay que hacerle caso A estas cosas Pero mucha mucha gente Más de la que no sabe Hacen caso a estas notas Y no solo eso Se pelan en los foros Y dicen Mira este juego de mierda Que nota tiene O sea Tiene un puto 7 O sea Esto es una puta mierda O sea Lo he visto millones de veces En típicas discusiones De fanboys Este juego que es una mierda Un 7 Y es una joya De verdad Entonces yo ¿Qué quieres decir con este video? Quiero daros un consejo Como persona Como vosotros Que soy un usuario Como vosotros Yo Si fuera vosotros Ni de coña Haría caso a estas revistas Es más Yo si sigo Sigo viendo estas mierdas Por parte de revistas Ni las piso leer ya Porque es que Si les dan las reseñas De los juegos Dan vergüenza ajena De verdad ¿Cómo es posible que De un juego a otro Haya tanta diferencia Que por cierto Os animo a que lo leáis Porque sinceramente O sea Dices tú ¿Os quieres? El juego ha cambiado Por completo O es que aquí hay algo raro En fin Quería decirles un poquito Todo esto Porque Joder Me ha dejado un poco impactado Estas noticias No estas evidencias Porque Yo creo que lo de Donkey Kong Country Ha sido La gota que ha colmado El vaso O sea No daba crédito Con lo que estaba viendo Como un juego tan bien Que me pasa también en Wii U Tiene tantas Digamos Diferencias de notas Cuando es el mismo juego En Switch La verdad No sé Ni puta idea Y quería hablar un poco Sobre este video O sea Sobre este tema En este video Porque Joder Yo creo que hay que denunciar Todo esto Y decir ya basta O sea Ya basta No hay que tomarnos Como subnormales A los usuarios Y un consejo No hagáis caso a estos medios Siempre hacer caso a los usuarios A la gente como nosotros Que opinamos en los videojuegos Y decimos Este juego lo he jugado yo Sin ganar en un duro Lo he comprado con mi dinero De mi bolsillo Y te doy mi opinión Que es esta Sin fanatismos Ni maletines Ni nada Es esta Porque creo que Al final hay que fiarse más De la gente humilde Como individual Que de empresas tan grandes Que se supone que están aquí Para informar Y para decir lo que son Estos videojuegos O en general la industria Que es que Sinceramente Me parece algo tan corrupto Y tan asqueroso Que no se Me da muchísimo asco Hablar sobre esto Pero es que es la puta realidad Y nada chavales Quiero que me pongáis En los comentarios Vuestra opinión Sobre este tema A ver si vosotros Opinéis igual que yo O simplemente penséis Que es lo que se merecen Estos videojuegos Estos cambios de notas No se Igual Ninguém piensa Que se merecen estos cambios Y que Wii U Fue mucho peor Yo he jugado y no Así que nada chavales Nos vemos en el video Adiós Adiós